... ...que Izquierda Unida va a estar siempre ahí defendiendo a los trabajadores... ...cuando lo necesiten en cualquier conflicto. Esta rueda de prensa la dábamos para explicar al final que nosotros... ...como partido somos el único partido que garantiza una estabilidad... ...de los empleos públicos, de la defensa de los trabajadores... ...y al final que vamos a pelear por una gestión pública transparente... ...y real de todos los servicios. Vemos como al final en muchos municipios nunca ha funcionado... ...el tema de los partidos localistas, no creemos en esos partidos localistas... ...y nosotros lo demostramos como hoy en esta rueda de prensa... ...que traemos a un compañero que ha sido diputado del Congreso de los Diputados... ...hasta estas últimas elecciones y que ha luchado... ...hemos tenido una voz desde Madrid que estaba él... ...defendiendo las políticas de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados... ...tanto los presupuestos como con mociones, con propuestas de ley... ...entonces vemos como al final los partidos que sí tenemos representación... ...a nivel superior no es una desventaja como lo llaman... ...sino que tenemos más facilidades para ayudar a nuestra tierra... ...que un partido localista que no se puede comunicar con el resto de sus órganos superiores... ...y sin más eso, era sobre todo para defender la garantía de servicios públicos... ...como he dicho, y que vamos a luchar por la remunicipalización de todo lo posible... ...porque vemos como todo el mundo ahora está diciendo... ...que no se puede crear empleo desde el Ayuntamiento... ...y nosotros pensamos todo lo contrario... ...que si se puede crear empleo desde el Ayuntamiento... ...lo vamos a seguir repitiendo siempre... ...y queremos cambiar ese mensaje que lo vemos que es falso... ...también recordad que mañana tenemos el acto central de campaña... ...en el que intervendremos Seila Carmona... ...que es la candidata número 2 por Izquierda Unida Linares... ...Ernesto Alba, que es el secretario general del Partido Comunista de Andalucía... ...Vanessa Angustia, que es candidata al Parlamento Europeo... ...y Antonio Maillo, el coordinador andaluz, y yo... ...que esperamos vuestra asistencia, será en la plaza del Ayuntamiento... ...a las 8 de la tarde, y que esperamos la máxima asistencia... ...de la ciudadanía de Linares porque vamos a explicar... ...las políticas del cambio real para este Ayuntamiento... ...que queremos llevar a cabo. La candidatura de Izquierda Unida es Linares... ...entendemos que es fundamental el voto para Carmelo... ...y los compañeros y compañeras de Izquierda Unida... ...y entendemos que la política municipal es importante... ...y hago dos reflexiones rápidas, al menos en dos aspectos... ...nosotros cuestionamos el sistema capitalista... ...un sistema que a nivel mundial hace que 40 personas en el mundo... ...tengan más riqueza que 3.500 millones de personas... ...que es la mitad de la población mundial... ...un sistema que destruye el planeta, no hay dos planetas, hay uno... ...y por lo tanto un sistema que tenemos que transformar... ...y después, una segunda reflexión, nosotros defendemos un proyecto de país... ...para la mayoría social, para los trabajadores y trabajadoras... ...queremos que la sanidad sea pública, que la educación sea pública... ...que las pensiones sean públicas y dignas... ...que se deroguen las reformas laborales, la del PSOE y la del PP... ...años 2010 y 2012... ...y que se garantice la estabilidad y la calidad del trabajo... ...no hemos visto como en esta provincia... ...el modelo neoliberal que se ha implementado en España... ...ha arruinado a la provincia en el sentido que ha desmantelado... ...el tejido de industria que había... ...y ha hecho que los jóvenes de Linares, los jóvenes de la comarca... ...se tengan que ir... ...hay dos millones de españoles en el extranjero... ...muchos de ellos jóvenes con formación... ...que se han tenido que ir a buscar trabajo... ...nosotros entendemos que desde la política municipal... ...se puede transformar también... ...y se cuestiona, se puede cuestionar sistemas capitalistas... ...y se puede defender un proyecto de país... ...desde lo municipal hacia lo global... ...entendemos que las fuerzas políticas... ...que se autodenomina municipalistas... ...en el sentido de que no tienen proyectos de país... ...que no tienen interlocutores... ...en la Junta Andalucía que no tiene interlocutores... ...en el Congreso de los Diputados... ...suelen ser proyectos políticos personalistas... ...suelen ser proyectos políticos que responden... ...a intereses personales... ...y que no tienen un proyecto de país... ...nosotros tenemos proyectos de país... ...entendemos que las candidaturas de Izquierda Unida... ...tienen un elemento fundamental que es el programa... ...aquello que decía Julián Guita... ...el programa, programa y programa... ...y que el resto de organizaciones políticas... ...de ámbito estatal no cuestionan... ...incluido también al Partido Socialista... ...no cuestionan el modelo económico capitalista... ...y no cuestionan los límites del poder... ...que marca el régimen del 78... ...y el poder económico en España... ...y por tanto la candidatura de Izquierda Unida... ...son candidaturas que van a estar... ...en defensa de lo público... ...en defensa de que se gestione desde lo público... ...para crear empleo, como dice Carmelo... ...y para garantizar los servicios públicos... ...que sean de calidad... ...y eso es transformar... ...y eso es cuestionar... ...el modelo económico que se ha implementado en España... ...en los últimos años de privatizaciones... ...de adelgazamiento del Estado... ...y de desmantelamiento de lo público... ...que lo acaban pagando las clases populares... ...las clases trabajadoras... ...porque cuando no tenemos servicios públicos de calidad... ...los trabajadores y trabajadoras... ...pierden calidad de vida... ...y pierden condiciones materiales de vida... ...y por tanto apelo... ...y hago un llamamiento desde aquí... ...mi apoyo... ...y es de los órganos superiores de nuestra organización... ...a la candidatura de Izquierda Unida... ...que entendemos que es la candidatura que viene a transformar... ...y que viene a construir una linares distinta... ...para la mayoría social... ...después entendemos que Izquierda Unida es una fuerza política cercana... ...que están los conflictos... ...que está con los trabajadores y trabajadoras... ...que lleva la voz... ...de los trabajadores y trabajadoras a las instituciones... ...y que van a ser cercanos con los vecinos y vecinas... ...en política municipal... ...hay dos cuestiones también que son fundamentales... ...una es la transparencia y la honestidad... ...y en eso no nos cabe ningún tipo de duda... ...nosotros apostamos por ayuntamiento con paredes de cristal... ...y otra es la cercanía... ...la cercanía, nosotros entendemos que... ...más allá de los grandes proyectos... ...que a veces son importantes... ...es muy importante también el ser capaces de recibir... ...a los vecinos y vecinas... ...de estar en el día a día... ...de ser cargos públicos distintos... ...que estén con la gente... ...y que sean capaces de resolver aquellos pequeños problemas... ...que tienen nuestros vecinos y vecinas... ...que son pequeños para el ayuntamiento... ...pero que son grandes problemas para la familia... ...y esa es la calidad que le da Izquierda Unida... ...a los ayuntamientos... ...ser capaces de estar con la gente... ...de atender a la gente... ...y de resolver aquellos pequeños problemas... ...que tienen las familias de este municipio en concreto". Bueno pues... ...buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia... ...vuestra presencia aquí en nuestra convocatoria... ...y lo primero que queremos destacar... ...en esta rueda de prensa de Izquierda Unida... ...en plena campaña electoral... ...de las municipales y de las europeas... ...queremos mostrar nuestra solidaridad... ...con el escrito que han mandado... ...los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento... ...que han hecho público... ...somos conscientes, somos testigos de esas quejas... ...de ese maltrato que sufren... ...los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento... ...por parte del equipo de gobierno local... ...y somos testigos y a veces lo hemos sufrido también... ...y lo que queríamos era manifestar eso... ...nuestro apoyo y nuestra solidaridad... ...y decirles que bueno pues que nosotros lo que esperamos... ...es que Izquierda Unida cuando terminen las elecciones... ...con el resultado... ...lo que esperamos es que Izquierda Unida tenga la suficiente fuerza... ...para gobernar y para poder cambiar ese ambiente tan crispado... ...tan difícil, tan tenso que hay en el ayuntamiento... ...y que sabemos que el trabajo sale por la voluntariedad... ...por el voluntarismo, por la profesionalidad... ...de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento... ...que hacen posible que las tareas salgan adelante... ...incluso con la falta de personal que hay... ...no se cubren las vacantes... ...no se contrata suficiente personal en el ayuntamiento... ...y como digo todo ese trabajo que sale adelante... ...es por la buena disposición que tienen los trabajadores... ...trabajadoras del ayuntamiento... ...sé que me van a acusar de hacerle la pelota... ...a los trabajadores pero me da igual... ...porque ya lo dije en el pleno... ...que no es hacer la pelota... ...es defender a la clase trabajadora.